Oye, niño, ¿que ustedes dos no estaban entrenando hoy? Sí, pero Monkey King no durmió muy bien, así que cuando se durmió pensé que era bueno dejarlo. Entonces es eso... Hmm... Oh, entonces puedo ver que está ocupado... Hmm... ¿Qué fue eso? ¿Dónde los llevaste? No, no te preocupes por eso, niño. ¿Qué fue eso? ¿A verotas son? Si te preocupes por eso me gustó, tú. No, 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 no...